¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia? ¿Se están profundizando, están creciendo? Porque digo, el tema de la pandemia ha sido tal vez una experiencia que ha potenciado lamentablemente el tema de la violencia de género. Sí, porque la pandemia nos llevó a tener una política que fue central para cuidar la salud, que fue el aislamiento y muchas veces para las mujeres y las diversidades el hogar puede ser el lugar más peligroso. Yo creo que sí que han aumentado mucho las políticas de género, que se ha puesto más presupuesto tanto a nivel nacional como provincial. Digo, esta es la primera vez que nosotros tenemos este encuentro. Antes no teníamos ni siquiera ministerio para poder pensar las estrategias en conjunto con distintas compañeras. Y también me parece que la sociedad está tomando más conciencia. Creo que las políticas de prevención y promoción de derechos son centrales para permitirnos llegar antes. Y bueno, nosotros en Moreno venimos bajando, disminuyendo esa tasa que en la pandemia fue muy difícil. Fueron índices muy altos y trabajamos incansablemente para que Moreno sea un lugar seguro para todas las vecinas y vecines. Moreno es un distrito con 184 kilómetros cuadrados y que también hay muchas diferencias entre una localidad y otra. Digamos, el trabajo territorial que están haciendo a través de las promotoras, ¿ha tenido impacto? ¿Qué evaluan ustedes? Sí, la verdad que estamos muy contentas con el programa de, tanto de la formación de promotoras Micaela García como de Puntos Violeta, porque nos permite descentralizar la gestión, llegar antes, tener un abordaje de mejor calidad, en el sentido de que las personas que llegan a la Secretaría ya llegan con una primera escucha, muchas veces llegan con una denuncia y medidas vigentes. Y bueno, eso nos permite realmente tener un abordaje integral. Ahora todavía estamos, es un programa que está creciendo, que todavía nos falta, pero hoy son más de 57 puntos Violeta. Me cuesta recordar el número porque todas las vías van cambiando. De hecho, en el día de hoy se formó un punto Violeta en el hospital, Luciano Mariano de la Vega, porque también creemos que es un espacio que irradia a distintos distritos, pero sobre todo a la comunidad de Moreno. Así que bueno, tenemos que seguir potenciando el trabajo de prevención y promociones, o desde ya. Liz, en estos días estuvimos con gente de la Asociación Judicial Bonaerense, los empleados judiciales que denuncian el colapso del fuero de familia. Digo, nos desprendaban datos estadísticos que decían que Moreno, el Departamento Judicial Moreno, General Rodríguez, recibe el doble de la media provincial de expedientes por juzgado de familia. Y además revelaban que el 80% de esos expedientes que ingresaban tenía que ver con la violencia. Mira con preocupación, digo, el tema del Poder Judicial. Sí, por supuesto que nosotros necesitamos que el Poder Judicial tenga más personal. Nosotros, digamos, hay un decreto que es histórico, pero que también nuestra intendenta Mariel Fernández y el intendente Mauro García han puesto sobre la mesa y han iniciado distintas acciones a la provincia, al Senado particularmente, para poder conformar nuevos juegos de familia. Esta situación no se va a solucionar si nosotros no tenemos más juegos de familia en el Departamento Moreno Rodríguez. Y también esto nota que mucha gente, aún con todas las dificultades, sigue creyendo en el Poder Judicial. Entonces, necesitamos fortalecerlo. Sí, pero se terminan desencantando. Sí, por eso tenemos, digo, muchas veces es la puerta de entrada para que el Estado intervenga. Eso necesitamos que funcione mejor, porque si no estaríamos ante un incumplimiento de los derechos humanos y eso es una situación muy grave que obviamente nos preocupa, nos ocupa, vamos generando acuerdos con los distintos juzgados, pero bueno, sabemos que eso no alcanza porque el sistema está colapsado. Claro, y aparte porque los empleados, digamos, no es un edificio el Poder Judicial, si no lo conforman las personas, no dan abasto. A ver, estamos hablando, si la memoria no le falla, 500 expedientes por mes que entra en cada juzgado. Es imposible sostenerlo de esta manera. Es necesaria la creación de, al menos, como había un proyecto de ley el año pasado, de 6 juzgados de familias más. Sí, exacto, eso es así. A nosotros también nos ha pasado, digo, en la pandemia el equipo se había colapsado, porque realmente la demanda era mucha. Nosotros empezamos siendo 29 trabajadoras, hoy somos más de 100 en la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidades de Moreno. Sabemos que esto es así, por eso trabajamos en articulación con el Poder Judicial, para ver todo lo que el municipio puede poner a disposición para que eso funcione mejor. Y también brindándole información a la comunidad, para que también sepa cuáles son las medidas que se pueden encontrar en los juzgados de familia. Bueno, lamentablemente es como vos decías, necesitamos más juzgados de familia en nuestro Departamento Judicial.